Bueno, para empezar la nota, ya saben ustedes que somos de la Asociación Médica y podemos hacer un acercamiento en cuanto a la opinión que ustedes nos piden desde el punto de vista ya pura y absolutamente político. Lamentablemente nosotros, el acercamiento político en cuanto a opinión va implícito sin la opinión, valga la redundancia, ¿por qué? Porque somos perseguidos laborales en cuanto a la expresión pública de los problemas que tenemos en salud. Sin dejar de lado la política de salud mal implementada, mal gestionada y demás, que ya la venimos repasando y mostrando en las instituciones que corresponden, no deja de ser el peor lugar o el peor misterio para una solución ya legalizando el maltrato a la población. Entonces, así, todos estos cambios que se quieren implementar desde un lugar absolutamente político y partidario para beneficio personal y defender la postura porque creo que vienen tiempos de cambio. Ese es el problema. Ahora, doctor, digamos, al mencionar o al menos a tener conocimiento de estas líneas, ¿cómo lo interpreta el sector? Porque, a ver, no es que los médicos, por ejemplo, reclaman en la calle como primera medida. Se agotan instancias, ¿no es cierto? Hay toda una presentación de notas, trámites administrativos y demás. Agotadas las instancias, los profesionales deciden salir a la calle, hacer una marcha, tomar medidas y demás. Esto no se va a poder hacer más, se va a poder hacer de manera acotada. Aún acotadas, dicen, igual nos llegan las contravenciones que terminan muchas veces allí en el suelo de alguna manifestación. ¿Esto puede llegar a coartar esa libertad de expresar descontento o pedir soluciones a las problemáticas? Te agradezco la pregunta. La podría anotar, no lo tomo como sentido del humor ni faltándole el respeto porque es una excelente pregunta la que hiciste, porque eso nos muestra a nosotros, la Asociación Médica, hace dos años y medio que venimos titulando la actividad, buscando el nivel de actividad. Y nosotros sí hicimos todas las presentaciones como sindicalmente se debe hacer usando todos los recursos. Y no es que no nos vamos a expresar, va a ser todo al contrario. Porque lamentablemente las organizaciones sociales y demás que la han usado como han querido durante mucho tiempo, hoy en la actualidad no la usan porque no le dan económico. Hablando del partidismo político. Porque el partidismo político en una época sí fue un poder para ese tipo de gente. Hoy no, hoy no está liderada con nadie y antes muchas veces hacían que ese tipo de gente mostrara cómo peleaba en favor del pueblo. El pueblo son las bases. Entonces, como nosotros nos debemos a las bases, tanto trabajadoras y demás, y más del emblema médico, no vamos a dejar de seguir en el ámbito que corresponde. El problema lo van a tener ellos, porque la justicia federal existe para todos. Entonces, lo vamos a llevar a un ámbito federal y vamos a mostrar la provincia a nivel nacional cómo está. Porque esto es así. Lamentablemente, uno, que yo, en el lugar en el que estamos nosotros, no podemos decir a los afiliados, miren muchachos, va a salir una resolución legalizando la persecución laboral. Legalizando. Es gravísimo. Legalizando, que más, la falta de protesta, la falta de represalia cuando uno sale a hablar institucionalmente. El médico no corta calle. ¿Por qué? Porque se debe a la población. Y no es que no lo pueda ni lo deba hacer. En algún momento, calle puede ser. Una ruta es medio difícil. Pero eso es hablando en claro, en crudo, como te lo digo. No, aparte, si fuera una ruta... No nos van a cortar. En ruta nacional, claro, en ruta nacional ya tiene, lógicamente, acción la gendarmería, por ejemplo. Claro, esa es otra historia. Con el respeto que me merece. Porque nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que la población nos vea mal. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos debemos a la atención de ellos. Pero la población debe saber que no nos vamos a quedar callados. Esto es así. Y si tenemos que ir contra quién tengamos que ir, pero siempre hablando de política de salud y no tratando de implementar un partido político a través de los médicos, que no lo vamos a hacer tampoco, ¿sí? Siempre hablando de la asociación médica, no podemos garantizar que no vamos a opinar en contra. Y bueno, ¿qué más nos queda? Si ya no han dado vuelta el auto, si ya no han recartado el sueldo, no han mandado a un hospital del interior, a muchos profesionales lo han sacado de los hospitales centrales. ¿Qué más nos queda? Ustedes no se inaginan el daño que han hecho a las familias. Las multas quedan ahora, porque ahora dicen van a habilitar la ejecución directa por el cobro de multas, por contravenciones que afecten la paz social, además de todo lo que usted acaba de relatar. Ahora también, si esto figura en la Constitución, seguramente también va a tener fines de recaudación. A todo esto, para eso la legislatura de Jujuy, así como la CGT en Jujuy, lamentablemente, dejan muchísimo que desear. Porque este es el momento, pero no sé si después seguirá siendo el momento. Todo lo que se hace, hoy en el momento, tiene vuelta. Lamentablemente es así, la que sufre es la población. Que sigan castigando a la población. Hoy, la población de Jujuy, ¿qué hace? Está callada. La población médica está callada. Los hospitales de la provincia son un desastre. Para que vos te enteres, para que sepas, nosotros ya vamos muy avanzado. Te quiero hacer la comparación con la denuncia en el hospital Oscar Oría. Que ya esta semana o la otra tienen que ir, lamentablemente, las autoridades a mostrar las cosas que no han hecho. Esto, ¿sí? En contravención sería para ellos. Usemos la palabra contravención para ellos. Entonces, nosotros los denunciamos. Que sancionen con multa, ¿qué te puedo decir? Cuando esta gente, porque están subidos un poni, porque cuando esta gente, lamentablemente, ya no esté, ¿qué va a hacer toda esa gente que fue obsecuente? ¿Qué van a hacer? Ustedes, díganme, ¿a dónde se van a ir a esconder si lo conocemos a todos? Esto, me atrevo a decirlo con un aspecto muy político de la Asociación Médica. Sancionar a un médico, ¿por qué? Porque, digamos, el día hubo un feriado, por ejemplo, un feriado que lo decretaron. No, Jujuy, quiso hacerse el prepotente y no. A las tres de la mañana vinimos todos a trabajar. Porque ya sabemos. Entonces, está todo mal. Lo que van a hacer con esta medida es legalizar la mala gestión y, además, el autoritarismo que existe en la política de Jujuy. Lo triste, ¿sabés qué es lo triste? Que hay partidos opositores que son amigos de ellos. Entonces, imagínate vos. Tiene la mayoría. Y sí, esa es la realidad. Pero hay que decirlo, hay que remarcarlo. Yo entiendo que esos son los números con los que cuenta en su legislatura hecha a medida. Pero hay que decirlo, porque en algún momento hay que hacer un clic, digamos. Yo, honestamente, se lo digo, doctor. Yo, si preguntaría a la gente en la calle, le preguntaría si lo que hoy necesita el ciudadano de a pie es una reforma de la Constitución Provincial. Para escuchar esas respuestas. Me parece que está muy lejos de la agenda de la gente. Muy, pero muy lejos. Yo te voy a decir, como voy a usar un término. Lamentablemente, como se viene una lluvia grande, están sacando los paraguas a la calle. Entonces, lamentablemente, en Jujuy no hay agenda que reemplace a ponerse al lado del trabajador. Los sindicatos, los gremios, las asociaciones, las EGT, todos tendrían que agarrar, juntarse y decir no, muchachos, esto no funciona así. Porque no es así. No solo muestran el autoritarismo en salud, porque en salud es así. Lamentablemente, y dar una opinión pública, que mañana me van a citar a mí por la opinión que doy hoy, es una vergüenza, no aumentan los suelos cuando están guardados. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. En los centros de salud de la provincia de Jujuy, se atiende a gente que no solo va por demanda espontánea, con y sin obra social. Todo eso se factura. ¿A dónde va esa plata? Entonces, no quieren aumentar de las guardias a los médicos de la provincia de Jujuy y persiguen a los médicos que inician, no un movimiento, esto no es un movimiento, es un reclamo normal, y lo sacan de la programación de las guardias. Entonces, es mostrar más de lo mismo. Si antes, o sea, antes lo hacían, digamos, con todo respeto, digo, con ropa informal, porque nunca recorren las calles, no patean, voy a usar un término de un arquitecto, de una empresa de libertador, no patean una piedra en un barrio, no caminan la ciudad, ahora se ponen el traje para dar órdenes y cobrar multa. Esa es la reflexión que te dejo.